Amigos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la Hora del Coto Y ya notaron por el detrito del video que venimos nuevamente con esta agrupación Violadores del verso Siento que el nombre es súper brutal, no sé, es como que súper fuerte, así que como que ¿Y ustedes cómo se llaman? Violadores y los del verso Ah, ok, muy bien, perfecto Si no han visto mi primera reacción, yo reaccioné a ellos hace unas semanas No sé cuánto tiempo tiene, creo que ya tiene varios, varios, varios tiempo Pero la verdad me quedé impactado con la canción, viví para contarlo Pero la verdad me quedé impactado con el talento que se cargan estos hombres, estos tíos No sé cómo le digan ustedes, pero tienen un talentazo que no había visto en otro lado Que ojalá tuvieran otros artistas, otros raperos Pero pues amigos, sin más que decir, voy a saltar de volar reacción Porque sinceramente tengo mucha curiosidad el escuchar a esta canción Solamente quiero recordarles que si son nuevos para el canal, amigos míos, si quieren seguir apoyando a este canal Suscríbanse y pues si tienen Instagram, está el link en la caja de descripción El link del Instagram para que nos vayan a seguir también allá Y pues habiendo ya dicho todo eso, amigos míos, vamos a darle con esta reacción Vaya, 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 no sé a qué me voy a meter aquí Pero voy a descubrirlo, 8 líneas 8 líneas se llama esta canción Vamos a ver qué nos trae Noviembre 2007 Un bajo, empezamos muy misterioso, muy tétrico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Vivo en laberintos de tinta Bebo ríos de tinto Fumo el polen que me trae el viento No sabes tocar el instrumento Y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo El puto micro tiene su misterio Aleja de tus babas Te voy a hacer sentir inferior, chaval Reza, reza El mi misa Se te despieza Empieza por borrar tu sonrisa Y tu tristeza Se fue por momentos en libertonia Fruto de una sobremesa Surgida de entre latas de cerveza Música idónea para beber y follar Bailar con esto Te va a costar Te lo digo El micro es mi muy mejor amigo El enemigo es la expo Y por su fracaso brindo Chin chin Uno para todos y todos para uno Chin chin Aquí y ahora es el momento oportuno Cuéntales Las estrellas nos hacen señales Y un disco que nos hace ser fundamentales Sin remedio, sin trampa, sin misterio Se mueren de hambre Si, de amor y de celos en serio Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo Ahora java Tram de nueve Uy, se va a cantar Lo que yo digo es todos somos especiales Yo no soy un genio, era un vacile Pero sí que soy un mago Tienso en las canciones que quiero escuchar Y las hago Mirando el lago Como Narciso Merez con friso A ti solo te salva el ser yo vago poetiso Mas quien va a querer hablar de ti ahora Con nuestro disco en la calle Tu nombre se va a poner Eso fue brutal Eso fue brutal ¿Ya has escuchado a este ropero o no? Parece que he sido Se parece Fue brutal lo que acaba de hacer Se va por ahí Maestros o high Vain abrazado a un ladrillo De los que hablas comento Hagan pasillo Rebel Chelas Insulino Violadores Son grupos duros para el crudo Hip hop hardcore Suena Un ritmo dopado Te siento arropado No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos Con tu mano de obras Mano de obra maestra Mano de santo en tu fiesta Rumbas la mano que mece la bestax Si, si Y en otra vida fue mi baldi Yo no corro tras el ritmo como un fitbaldi Yo vengo a hacer historia Con un baño de rimas En tus lagunas mentales Para que hagas memoria Somos la rima de alto estandín La que no sale así como así La del rojo Pasión Carmen Tengo a mi lado al abogado del alma Cuando sus versos son oraciones Para los hombres sin calma Vengo tranquilo Como lírico y su estilo De frases largas Y pausas Que mantienen en vilo Malagrada Lanza metáforas Que son seda En el aire De esas matas con sigilo Guante elegante Sostiene un ramo con espinas Micrófono en pro del hardcore Estamina Y por qué es tan importante Para mí una rima Porque el rap fue el primer camino De ganarme la vida No soporto un halago Y un mal trago Sueno después de un relámpago Reconozco si la cago Agua y deshago Por no hacer el vago Solo el amago De coger el micro Causa estragos Por eso El mundo me señala con el dedo Porque vino el público Con el quiero Y yo con el puedo El juego eterno De dar y recibir placer Hoy es un día Pa' volverlo a hacer De nuevo De nuevo en esto Tu rap es diáfano Como mucho le coloco Un cheslon al salón Con mis líneas No te extrañe que te estreñas Con tu rap se giña Saldrás apedreado Como mamoncín en el piña En su concierto Un cartel de Se arroiga silencio En tu mano un CD El mío No tiene precio En mi tumba No molesten Está durmiendo En tu cara un bukake Y qué bien me siento Cuando escribo Cuando rimo Me lo flipo Hoy sé que voy a ganar Aquí con todo mi equipo No es por pasta No es por fama Es por mi estilo Que soy chulo Rumba Díselo ya Teme puro Llega cupido Con sus vidas Y trae labor Llegan los pufan Y que traen Pues traen alcohol Y traen meters Traen Ohio Players Traen tap Me encanta ese guito En serio Que vas a hacer Estilos caen como bombas Da igual donde te pongas O que te pongas Que vas a hacer Estilos caen como bombas Lyrico Entra de nuevo Traigo viajes más profundos Seguir cogiendo un micro Según Mis cálculos Te quedan tres rimas de vida Según los míos Tu canta rap es suicida Mira Al final de este barranco Hasta el final de tus días Más contenido en directos Y menos coreografías Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uff Diablos Uff Me dejaron el beat Ay voy a escuchar tantito el beat Bueno amigos Acabamos de escuchar Bueno acabo de escuchar por primera vez A ocho líneas de violadores del verso Si me pudiera poner de pie Para poder aplaudir Lo haría Pero si me pongo de pie Ustedes van a ver mi pelvis Y literal no quieren ver eso Pero amigos míos En serio Este video fue brutal Fue brutal No sé O sea Dios mío ¿Por qué me perdí tanto eso? ¿Por qué me perdí tanto eso? Yo en realidad O sea Soy alguien que es seguidor muchísimo Del rap O sea Me gusta este tipo de música A muchos les molesta que les digo urbano Pero pues en realidad lo es O sea Es como que estilo de la calle O algo así Lo sé Pero pues no sé por qué se molestan Pero en fin Yo A mí me gusta O sea Yo soy seguidor del rock Y soy seguidor también del rap Y me gusta muchísimo Pero yo Me enfoqué muchísimo En En el rap en inglés Obviamente Algunos de ustedes no saben La mayoría no saben Pero pues yo me crié en Estados Unidos Y pues Se te pega la cultura de allá ¿Me entiendes? El rap de antes Tupac Biggie Todo ese rollo Pero yo siento que me perdí demasiado Con rap de habla hispana Y eso fue horrible Y el escuchar este tipo de música Es como que Carnal Te perdiste de muchísimo De muchísimo buena música Y me encantó el beat Fue increíble Fue brutal Me encantó Fue como un beat Como que Súper No sé Como que relajado Pero que Los versos que metían Los violadores del verso Es como que Le agregaban un No sé Un golpe Un tiro Como que Cada vez que ellos te dicen algo Te va a doler Como que te va a doler Te van a hacer golpes Que te van a llegar a ti Pero obviamente Hubo muchísimas expresiones Muchísimas palabras Que uno como mexicano Pues no entiende al 100 Y obviamente hubo varias cosas Que no entendí yo al 100 Pero No se necesita entenderlo al 100 Para saber apreciar Donde hay talento Y pues yo sé Que aquí hay talento Hubo talento No lo sé Pero en este video Está lleno de talento Está repleto de talento Este video Brutal Amigos míos Eso fue todo por el video de hoy Ya saben amigos Que si son nuevos para el canal Apoyen con la suscripción Yo ya me voy O sea No puedes No puedes No puedo seguir Después de esto No puedo seguir Ya me voy Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es la hora Del cauto Nos vemos Hasta luego